Este tema nos, que afecta a mucha gente, nos preocupa a todos. Buen día, Johnny. ¿Cómo estás, Pame? Un beso grande. Bueno, estamos en el barrio porteño de Boedo, en Clán, al 4200. Lo que tengo a mis espaldas es una torre, Pame, de 20 pisos completamente oscuras. Completamente sin luz, sin agua, sin ascensor, sin gas. Ahora los vecinos te van a explicar por qué también le cortaron el gas. Es una locura. Ha llegado el SAME hace instantes. Están los bomberos, porque hay una señora de 82 años que está intentando bajar. Obviamente no tiene ascensor. Estas personas están sin luz desde las 11 de la mañana de ayer. Y es solamente uno de los tantos edificios que aquí en el barrio de Boedo están sin luz. Yo estoy acá con Silvia. Le voy a pedir a la cámara que nos acompañe. Silvia, gracias por estar con nosotros en Desayuno Americano con Pamela. Contanos qué está pasando con tu madre. Mi mamá tiene 83 años. Desde ayer a las 11 de la mañana sin luz, sin agua, sin gas. Es desesperada. Vinimos esta mañana. Mi hermano trató de bajarla ayer, pero imposible. Mi mamá usa bastón. Y llamamos esta mañana a los bomberos. Prefirieron primero mandar al SAME. Y bueno, ahora, gracias a Dios, la están bajando. La van a llevar. Igualmente la van a internar por prevención. Y nada, re nerviosa, desesperada. Imagínate la situación con mi mamá atrapada a 20 pisos arriba. ¿Su madre tiene 83 años? 83 años tiene. Mi mamá es hipertensa, usa bastón, no tiene movilidad. ¿En qué piso está ella? 20. ¿Piso 20? ¿Y los bomberos tuvieron que venirla a buscar y la están sacando sin ruedas? La están bajando en silla de ruedas. Ahora porque es la única posibilidad que tiene. ¿Cómo bajás a una persona de otra manera? Así que nada, desesperada, desesperada, te digo. ¿Están sin agua, sin luz y sin gas? Sin gas, porque hubo una pequeña fuga y hace más de un mes que están sin gas. Así que hubo que comprar un calefón para usar eléctro, las cosas eléctricas. Un gasto terrible aparte. Pero bueno, hasta ahí era bancable ahora. Sin luz y sin agua es terrible. ¿Llamaron a Edesur? ¿Alguna respuesta? Llamamos a Edesur y nada, atiende una grabación y no te atiende un ser humano. O sea, cero respuesta, cero respuesta. Terrible. Silvia, gracias. Bueno, esperemos ahora a los bomberos. Están, ¿qué te decían? ¿Que están en el piso 10, 12? 10, están en el 10 en este momento, bajando con cuidado, lógico. ¿Cómo la están bajando? ¿La silla de ruedas? La silla de ruedas seguramente la sujetaron. Así que bueno, voy a ver. Gracias Silvia, muchísimas gracias. Bueno, Pame, es esto, ¿no? Este es un solo ejemplo. Hay más vecinos, decime vos si querés seguir charlando. La verdad, como esta señora, ven y vos, entremos un poquito. Dale. Si te parece, entremos un poquito acá al edificio. Te quiero mostrar, si vos me permitís, Pame. Sí. Este, lo que es este edificio, completamente oscuras. Mirá, hay baldes, ¿ves? Mostrá los baldes porque los vecinos, obviamente no tienen agua, agarran la manguera, lo primero que encuentran, y suben 10 pisos, 15 pisos, por escalera. Mirá lo que está pasando acá, vení. Entremos un poquito al hall del edificio. Acá, los vecinos están, ahí ves el ascensor, que no tiene luz. Los vecinos están enojados, indignados. Acá hace un calor que no te puedo explicar. Obviamente, 35 grados, qué sé yo, 38, no se puede respirar del calor. Ah, perdón, ¿me decías? Se cayó de caer una señora en la escalera que venía bajando. ¿Se cayó? Se cayó. Nosotros caminando allá delante nuestro se descompensó y se cayó como 3, 4 escalones. Se golpeó la cabeza, pobre. Sí, está tendida. ¿Se tenía falta de luz? Sí. Claro. ¿Se descompensó? Sí, venía bajando y iba a comprar una linterna, pobre mujer. Bueno, ahí escuchás, Pame, una señora que estaba bajando las escaleras y se cayó, lamentablemente. Estamos acá esperando porque ha llegado bomberos, ha llegado el SAME. Dejáme preguntarle más o menos cuántas personas... Sí, nosotros vinimos para poder ayudar a mi abuela, porque pobre, no puede bajar, vive en el piso 20. ¿Cuántas personas afectan a este lugar? Mil. 400 familias. Y mil personas. Son 400 familias. 400 familias. 400 familias. Hay muchos chicos que... Y sin agua. Están desde las 11 de la mañana de ayer. Desde las 9 de ayer. Desde las 9 de la mañana de ayer. Y han llamado a... A todo el mundo. Nada. Nada. Bueno, Pame, es esta la situación, es lo que estás viendo, ¿no? Están desde las 9 de la mañana sin luz. Es muy dolorosa la situación acá. La gran mayoría de los vecinos, increíblemente, están acá. Están encerrados en sus casas con todo oscuras. No sé si me copiás vos. Sí, Jonathan, te estamos escuchando. Soy Luis, ¿cómo estás? Te estamos escuchando atentamente. Y lo que no sé si se da allí, en este edificio, desde ayer a las 9 de la mañana, decía la señora, están sin energía. ¿Es el primer corte o ya se están repitiendo los cortes? No, no, aquí es el primer corte por lo que nos cuentan. Es la primera vez desde esta ola de calor, desde estos 11 días que se les corta la luz. Lo que sí, lo que veníamos diciendo. No tienen gas hace por lo menos un mes por otro tema, por una fuga. Lo que ha provocado es esto, ¿no? La indignación de los vecinos. Afuera lo que tenés es el SAME, una cuadrilla del SAME que ha llegado. Están subiendo, están intentando bajar a esta anciana de 83 años con los bomberos. Y ahora, Luis, nada, hay que esperar un poco. Mirá, acá se escuchan gritos, están bajando. A esta señora que está bajando. Claro. Mirá, ahí está. No sé si escuchás la señora. A ver, espérame, Luis. Sí, claro. Quiero hablar con la señora. Me parece poco lo que tenemos, todavía no aguanto más, querido. Señora, no puede, no hay luz, no está bajando. ¿Desde qué piso? ¿Eh? ¿Desde qué piso está bajando? ¿Dónde, en qué piso? No, séptimo. Bueno, acá bajan, estás viendo los bomberos de la Policía Federal. Este, están desde el séptimo piso, me decía, está bajando. No me ponga más nada. Bueno, no quiero hablar a la gente y tiene que respetarla. Es lógico, a la angustia de no tener servicio, de tener que ser internada, como vos lo planteabas así, Jonathan. Pregunta mía, pava de la mañana. ¿Qué funcionario hay de alguna repartición, de algún estamento, dando una mano? ¿Hay alguien ahí? No, olvídate. No, no, Luis, acá no hay ningún funcionario. Acá están los bomberos que están laburando bien. Es muy chiquito, es muy reducido el espacio. Acá están bajando una persona que me parece que está desmayado. Nos piden un poquito de espacio y vamos a respetarlo. Bueno, es muy chiquito el espacio. Olvídate, funcionario Luis, acá están los bomberos laburando muy bien. Está el SAME laburando bien. Acá tengo gente del SAME. Pero no, olvídate que haya algún funcionario. No hay respuesta de nada. Claro, y como siempre, Jonathan, Pamela, los bomberos, la policía, los integrantes del SAME, son heroicos. Son los primeros que están eficientemente dando la mano. Ahora digo... ¿Te interrumpo? Sí, claro. Porque ahí está bajando una señora en el ascensor que no tiene luz con gente adentro. Ahí ves a la señora. Esta es la señora que se cayó, me dicen acá los vecinos, que está saliendo como puede, ¿no? Me voy a intentar acercar para tomar el testimonio. Bueno, se va la señora, no queremos molestar porque la verdad se va muy mal. Vamos a ver qué dice otra señora. ¿Hace cuánto, señora, que está sin luz? ¿Hace cuánto que está sin luz? Vení, Guido. Hace tres o cuatro días. Tres o cuatro días. ¿A dónde la van a llevar? ¿Va a ir con un familiar? Yo voy con mi vieja y mi vieja. Bueno, ahí está. Es esta. La situación acá baja. La señora que te decía antes, en una silla de ruedas, con un bastón. ¿Te das cuenta, Jonathan, la educación, la pasividad, la verdad que el gesto de civilidad de la gente que hace cuatro días que está atrapada en su departamento, no grita, no insulta? Hay otra señora más, mirá. No, acá se va la señora. A ver cómo se encuentra. Pero estoy bien. Se la lleva la gente del SAME. Es esto. Los bomberos y la gente del SAME trabajando en conjunto de manera extraordinaria, sacando a esta señora por las escaleras, Luis, Pamela, Adri. Por las escaleras, escalón por escalón. Bueno, acá escucha la gente del SAME que dice, cerralo, que ya han bajado todos. Yo me estoy arrimando de lo que son las escaleras. Son tenebrosas, la verdad es que no se ve nada, es un peligro. Yo no sé cómo hace la gente de bomberos. Vamos a salir un poco, me dice la gente acá de producción. ¿Cómo hace esa gente a la noche, Johnny? Porque ahora de día es un tema, bajar la luz de las escaleras. Sí, igual lo peor de todo esto es que esto es un ejemplo de muchos barrios, en muchos edificios. Debe estar pasando exactamente lo mismo que nos está mostrando Jonathan desde el móvil. Debe estar pasando en un montón de barrios, en un montón de edificios. Ojalá que también en esos lugares estén los bomberos y la gente del SAME trabajando, como están trabajando acá, también como estamos viendo. Pero bueno, la muestra es un botón de lo que está pasando en esta ciudad. Una ciudad enorme, llena de edificios, en donde en un montón de lados todavía no hay luz. Y como decía antes, Luis, no se han acercado ni los comuneros, ni la gente que tiene que cuidarnos. La verdad, estamos los funcionarios. Sí, pero está viendo en la tele, estamos mostrando por la tele lo que pasa. Bueno, acá Adri. Sí, sí, Johnny. Adri, Pamela, la gente aplauda a los bomberos por el laburo. Hay gente enojada, que grita que hagan algo. Bueno, acá estamos con otro vecino. ¿Cuál es tu situación? Y que estamos vivos en el piso 20, no tenemos agua, no tenemos luz, no hay ascensor. No tenés nada para tomar en ningún lado, porque por el corte de luz nadie tiene nada. Así que no sabemos qué hacer. ¿Cómo estás viviendo? Malísimamente. Tiene heladera. Los peores días que vivís, te digo. Porque imaginate, piso 20, no se puede estar del calor, no tenés con qué refrescarte. La gente mayor no puede bajar, es terrible. Vos ves los bomberos que están bajando gente. Sí, 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 claro. Heladera, comida, lo perdiste todo, imagínate. Todo, todo lo que teníamos tuvimos que sacar todo porque no hay luz, no tenemos nada. ¿A la noche qué hiciste? Anoche me fui a dormir a otro lado. Tuve la suerte de irme a dormir a otro lado, pero hay mucha gente que no tiene dónde irse. No tenés agua, no tenés baño, no hay nada. ¿Y hoy desde qué hora estás acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperando que milagrosamente vuelva la luz? Exactamente, estoy esperando a ver si puede volver la luz para volver a subir, porque ya no se puede más. Ayer bajé tres, cuatro veces y volví a subir lo mismo y no podés. ¿Y lo mismo que le preguntás a los demás vecinos? ¿Llamaron a Edesur o alguna respuesta, algún funcionario o algo? No tenés respuesta de nadie, de nadie. Ayer prometieron que iba a venir a las cuatro, que iba a venir a las cinco, pero no aparece la luz, no va a venir. Por lo visto, no, no. Te agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.